Un, dos, tres... Que me sobran razones... Como no cantar corridos... Como no cantar canciones... Se hacen buena la tonada... Hacen vibrar corazones... Para cantar lo que canto... Creo que me sobran razones... El hombre pa' ser bien visto... No hacen sus buenas acciones... Y un amor es verdadero... Nunca jamás los traiciones... La amistad se da de frente... No hacen andar por los rincones... Que salgan por los rincones... Que salgan por los rincones... Que salgan por los rincones... Yo no le temo al camino... El camino ya está hecho... Conduzco hoy en la carreta... No me quedo... No hay derecho... Para mis amigos... Traigo... Un corazón... En el techo... Quiero que lo sepan todos... Soy humilde de nascencia... Mi madre es mi fortaleza... Mi familia... Con la esencia... Heredada... De mi padre... Hombre de amor... Esa experiencia... Has maj Avatar... Hola He菜... ¡No! De mi padre... De mi padre... Lo apoyó... ...Las comanения....